hola y gracias por estar aquí bueno tengo que decir que en el vídeo anterior como usé el otro programa y lo tenía configurado de el volumen a digamos tenía el volumen del micro más más alto que éste pues tuve que bajarlo para que en éste no salieran no sé qué pasó bajé el volumen del micro para el otro vídeo y cuando hice el anterior pues se ve que se quedó bajo fue un error y bueno pues casi no se oye el vídeo anterior bueno este último que he hecho no éste sino el otro y pues a ver si ahora sale mejor como estoy haciendo como he dicho pruebas con los dos programas pues bueno veo que aquí no hay madera veo que aquí no hay madera sin que lo vamos a dejar y no sigue lloviendo toda la leche algo en el copón con las tormentas si seguiremos con 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 el rebaje pues seguiremos con el rebaje pondremos al ramón a picar que es que sé que me estoy dejando algo vamos a mirar que hay ofertas han sido las mismas ofertas tío no las cambian nunca vamos a poner al ramón a picar he bajado también el volumen del juego creo que lo tenía muy alto y a mí no casi no se me oía pero es que no era porque bajé como este programa necesita menos volumen del micro pues le bajé el volumen del micro que ocurre que como cuando porque a grabar con el otro no me acorde de subir el micro y se quedó casi sin sin sonido es decir que casi no se me oía en este último vídeo que hice este no el otro vale así que vamos a poner al ramón a picar vamos a cambiar de sitio no vamos a poner aquí aquí vamos a ver cómo se ve por dentro y así no he encendido las luces no las luces del juego de las luces de casa porque creo que ya hay luz bastante el mundo no hay mucha pero está nublado y también al día bastante chungo no ha quedado bien puesto el martillo venga a picar espero que ahora me oigáis bien digo que he bajado bastante bajado 20% el volumen del juego sin también se me oirá mejor supongo y que no sé qué hacer que no sé con qué programa grabar que uno me queda como muy oscuro los vídeos lo otro no sé el otro no no parece que nunca me acuerdo cuál es ahora tenemos que activar la pala a ver si nos acordamos era primero teníamos que poner esto tenemos que poner esto bien veis estaba mal piedra y este este vale a nivelar y ahora activarla era este vale ahora sí hoy sí hoy sí a la primera hoy lo hemos hecho a la primera vamos a quitar ya esta esquina ya empezamos ayer por aquí que tenemos que poner ya la la pocilga hombre estamos sinceros estoy mirando a ver si puedo recuperar la partida del rain simulator me gusta mucho ese juego pero no sé no creo que pueda recuperarla se queda un fps dos fps no quiere subir y no es por ordenador no es es problema de de como se dice leches del juego de que no está optimizado la optimización del juego no no está bien lograr contra más cosas le pones al juego pues va peor no se ha gustado seguir con la serie pero bueno vamos a jugar ahora estoy con el farming porque así no tengo que cambiar palancas ni nada había pensado jugar una partida al euro track o al aseto corsa pero como tengo que estar cambiando los mandos y tal he dicho mira no ya que lo tengo puesto pues hago otro de farming y si hace falta pues sigo con la serie este hasta que me canse sigo ya para la gente que mira mis vídeos y después está por ejemplo el construcción el construcción 15 construcción simulator 15 que ya intenté poner los mandos estos lo hice me quedó bien estuve probándolo y me fui a comer para el ordenador y cuando voy a grabar resulta que se había desconfigurado todo lo que había hecho incluso todos los mandos como yo los había dejado como en la vida real porque es que ni en el construcción te vienen los mandos como en la vida real es decir una giratoria no tiene las palancas como en el construcción simulator las tienen a ver ya al menos las máquinas que he llevado no van así tienes que cambiarlas porque si no has llevado nunca una máquina pues te acostumbras a lo que a lo que sale en el construcción en predeterminado pero si has estado 20 años llevando las excavadoras pues como que no va muy bien es lo que me pasa con el construcción 3 que es de android que no puedes cambiar la configuración de las palancas y van mal no van como tienen que ir ni la retro ni la bueno la giratoria no la he probado pues la retro no va como una retro de verdad una retroexcavadora van las palancas al revés por decirlo de una manera subir es bajar y bajar es subir cerrar cuchara es abrir no se claro es lo que me pasa el otro día estaba haciendo una partida con la tablet mientras estaba editando un vídeo estaba grabando y en vez de de coger y cerrar la pala para llevarla al camión pues la abro claro estás acostumbrado a hacerlo así hacia un lado y después resulta que va para el otro le eches joder pero porque no se informan de construir un simulator de como van las máquinas el manejo de las palancas no van como los ponen en el juego ya os digo yo que no creo que no hay ningún juego que hagan el sistema real de los mandos de una máquina creo que no todos van al revés subir es bajar bajar es subir cerrar la pala es abrirla todo al revés vamos vamos a llevar esto arrancamos el cachivache al menos en este en construcción también puedes cambiar el 15 puedes cambiar la configuración de los mandos pero es que lo hice para grabar también como este y hacerlo con los dos mandos la giratoria y lo demás incluso las grúas pero no se que paso que yo lo que digo me fui a comer y cuando vuelvo a arrancar el ordenador para grabar se ve desconfigurado todo todo predeterminado es como si estos mandos no 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 se no se que paso y dije mira no voy a perder más el tiempo a configurar lo que me tiré una hora configurando todas las máquinas todas las giratorias todo lo que había y yo bueno si lo vuelvo a hacer solo configuraré una máquina una giratoria a que le doy una giratoria un camión o bueno los camiones no hacen falta porque las grúas bueno no puedes acostumbrarte pero las máquinas si porque las máquinas sobre todo las giratorias que es lo que yo llevo en la vida real excavadoras grandes de estas que giran giratorias que giran en sí misma pues quiero que vayan como como yo sé que van y no como salen en el juego así para acá ahora como digo siempre que estoy subiendo en esta rampa me gusta tener concentración total es chunga de narices venga chiquitín que yo sé que tú puedes va no me falles por cierto veis me ha ido mejor he bajado ya la oh se ha bajado solo venga he bajado la la sensibilidad del volante y le he quitado zona muerta es decir no le he puesto zona muerta creo que estaba un 6 o un 7 zona muerta y lo he dejado aún la sensibilidad le he quitado bastante a ver como va ahora es que antes tenía que hacer un montón de maniobras ahora veo que va un poco más fino el volante no tengo me gusta la cabina de este camión ahora veo que ya veis giro el volante y no se mueve el volante y es porque le he dado mucha zona muerta a ver veis vamos a ver hasta aquí ya aquí empieza a girar y vale creo que mira mejor así es que antes tenía demasiada sensibilidad y la zona muerta no había ninguna estaba cero y ahora sí creo que mira mejor sí va mejor así sí sí de coña quizá es un poco menos de zona muerta para no tener que girar tanto el volante pero pero va bien ahora va mejor ahora no quería salir quería salir de la otra vista exterior con con las lluvias después queda el color muy feo cuando llueve muy marrón no sé no me gusta color que queda cuando llueve en este juego bueno vamos allá vamos allá vamos allá si podemos quitar también un poquito de aquí tenemos que hacer un talud a donde va la posilva y después el campo va arriba así que hay que comerse un poquito más de lo que tenemos marcado vale tenemos la pala cargada está la pala de la volvo estoy por cambiar la máquina ya de comprar la volvo lástima que no se pueda pintar de verde quería la fruta toda verde no no por nada especial no es porque me gustaba el color ni nada es que me hacía gracia tenerlo todo el mismo color pero bueno se ve que el volvo no se puede pintar por eso por eso cogí este además yo soy de Kumatsu me encanta me encanta esta marca he llevado muchos años esta marca y sé que es la segunda bueno en teoría está a la misma altura que Caterpillar una calidad lo que pasa que Caterpillar claro es norteamericana no vamos a comparar un país como Japón con un país como como Estados Unidos claro si si Japón fuese como Estados Unidos quién sabe quizás Kumatsu estaría por delante que Caterpillar lo digo por los por los patriotas porque hay muchos patriotas en Estados Unidos claro Caterpillar es americana y tiene que comprar Caterpillar eso sí que es verdad los americanos son muy patriotas todos con la banderita ahí en la puerta no sé tanto patriotismo para que si ese gobierno bueno no sé yo creo que es de los que más roban más impuestos y no tienen ni segura social gratis ni nada vale dejamos cargada dejar espacio para que se meta el camión leche corre 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 pegando saltitos este me gusta más como corre el del del run simulator el muñeco de run simulator me gusta o de una realista digo, ese juego me gustó me gustó mucho, Rain Simulator no está bien, bueno, no es un juego que sea perfecto mo, si, mo Ramón deja de picar es un juego que le falta todavía mucho para que quede perfecto pero a mi me gusta, no sé quizás es porque ya estoy un poco quemado también del farming a ver, que soy un fanático de este juego pero es que ya llega un punto que tanto farming ya canso un poco si, va mejor creo que va mejor como lo tengo ahora la dirección, incluso puede ser que bueno, quizás le tenga que quitar algo de zona muerta al volante para atrás la manía de de pisar el gas en vez de lo enfermo para tirar para atrás supongo que si le pusieron las marchas a este juego es decir, que tuviera caja de cambios no sé si me explico si le pusiera el cambio y tuviera caja de cambios supongo que iría con el bravo y es decir, el gas también sería para retirar para atrás supongo lo estuve pensando voy a tirar un poco para adelante no, al revés leches estuve pensando de poner el cambio ya lo dije en el otro vídeo creo pero en el vídeo de ayer pero como no se oye el vídeo de ayer quedó el volumen muy bajo el volumen del micro que lo estuve mirando para poner el cambio para hacer que los camiones fueran con cambio pero después no sabía dónde poner el mando claro si tengo que poner el cambio aquí el otro joystick no sabía dónde ponerlo joder he tocado un poquito el pedal del gas y ya se me ha ido para abajo son las 11 y 57 no sé si avanzar un poco el tiempo para empezar porque me está dando mucho por saco tanta lluvia lo que dije ayer que seguro que no se me oye bien salgo de un juego que está todo el día lloviendo que es el ranch para meterme en otro que está todo el día lloviendo ahora llevo dos días con lluvia también en el farm pero vaya la lluvia me sigue y tengo que hacer como una especie de salida la hierba esta que que meter un poco de tierra como si los cañones se lo hubiesen comido vamos a pasar por aquí dentro tengo que pasar por dentro vamos a mirar si hay palets no hay palets este hace ruido este camión que hay aquí este Ibeco intenté ponerle el ruido de ese a este con los archivos pero no me dejó no pude el sonido de este Ibeco el que tengo ahí con la fruta tiene un sonido que más o menos es como el sonido real de estos camiones intenté pues meter el sonido de ese camión quitar el que tiene este que tiene pero no va y meter el otro pero no no funcionó menos mal que hice una copia de las dos carpetas porque si no hubiese jodido los dos mods me da pena que no tenga sonido este camión que va muy bien tira mejor que el man y tiene más caballos del man algo que no no es realista este camión en la vida real tenía 380 caballos el Ibeco y el man creo que tiene el que tengo yo unos 530 o 500 no me acuerdo ahora cuántos caballos tiene como rascarruedas mira como rascarruedas me encanta ver eso como deja marcas de neumáticos ahí neumáticos quemados está chulo eso uno de los efectos que más me gustan junto con las huellas del Ibeco este el otro este no este también deja buenas huellas pero está el otro el Sintrax ese camión ese Sintrax o Sintrax no me acuerdo como señal hay unas huellas chulísimas tenía que haber bajado más el volumen del juego pero estoy seguro que tampoco se me oye muy bien con tanta tormenta segurísimo que no se me oye bien si podemos hacer el talus bien hecho aquí una buena tirada recta que no se me oye bien puede ponerla por el apóstol te da mucho rebaje por hacer bueno asignaremos dinero así podemos poner tanto la la fábrica de ketchup como como el supermercado y así no tenemos que estar vendiendo todo allí en aquella resquilla tan fea allí en el concesionario y hacemos un poquito más realista esto después también quería poner la bodega aquella donde hacen el vino acá tendré que poner el supermercado que acepta las botellas de vino porque hay dos el original del juego y después hay otro que si acepta es que yo sé decirlo en catalán esta palabra las botellas de vino vamos a dejar ostras como está de mantenimiento la pobre página casi no tiene mantenimiento ya no sé si irá a arreglarla es que la quería cambiar por eso no por eso no no le hice nada la última vez no la arreglé por eso mira como se oye la lluvia en el techo y este juego también estaría bien que le pusieran telemetría tío un juego como este que no tenga telemetría o en el volante que no se note no es que no son cosas que ya tendrían que haberlo hecho hace años ya sé que es una gilipollez pero sería más realista ahora el volante viendo lo que hace así o que el asiento se moviera también pero bueno no sé lo que os digo es que es cada cada dos años es el mismo juego anda no que esta no es es la otra esta es la de la cartina no la cerrería es esta es que ya ya hace tiempo que lo tendrían que haber hecho de ponerle el se llama force is back ¿no? lo del volante que se mueva creo que sí y lo del asiento la telemetría tío un juego como este que estaría chulo ver como se mueve el volante cuando pasas por los caminos de carro o o por ejemplo cuando dejadme concentrarme que esta rampa tengo que ya les digo siempre que tengo que estar muy concentrado que si no ya no sé me cayó una vez la rueda la rueda de adelante tenía que haber encendido la luz porque creo que no se va a ver bien joder que mal que mal tío a ver si ahora soy capaz de llevar hasta arriba no ya se van a salir las ruedas ya venga tira para arriba parece que cada día tenga menos fuerza este camión venga ahora frena 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 no no puedo descargar si cada día tiene menos fuerza me estoy apretando el estaba apretando la marcha atrás y no venga sube hasta la barra de mantenimiento está bastante chunga también hay de hecho salida en verde ya le cuesta ya subir la rampita ya estoy por coger el man que por cierto donde está ah vale el man está con el remoto de la madera es verdad pero es que el man no me va tan bien ahora imaginado el volante pam 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 igual que se mueve la cabina pam el volante también incluso el asiento este como en el neurotrack no tiene ni telemetría no tiene posibles los volantes no se tía la gente sigue comprando este juego cuando cada dos años te venden el mismo con algunas mejoras y yo me incluyo eh yo soy uno de los primeros de comprarlo pero es que hay muchas cosas que se pueden mejorar en este juego pero muchas ya no solo gráficamente gráficamente está bien pero muchas por ejemplo los dientes de sierra cuando estás haciendo un terreno un campo o algo ya lo dije en el otro vídeo es que eso me saca de ticio que no puedes hacer una curva una curva sin que te salgan esos dientes de sierra tan grandes, tan exagerados está todo muy bien definido las máquinas, todo pero cuando tú haces algo en el suelo queda fatal no sé, no me gusta bueno pues está la IA que cada año yo creo que es peor creo que se le ocurran menos cada año yo creo que ya han cogido ya la costumbre de cobrar cada dos años hacer el mismo juego hacer unos pocos cambios vivir en la Bartola durante un año y medio y durante medio año se espabilan ahí eh, tú, que tenemos que sacar un juego nuevo es decir, cuando les pilla el toro eh, cogemos el va, cogemos el 2019 y hacemos esto y esto y decimos que es todo nuevo que hemos hecho estos cambios y ya está es que es lo que hacen no es como por ejemplo el Eurotrack que cada el Eurotrack lleva a ese juego el mismo juego en el mercado el Eurotrack 2 es que ni me acuerdo cuando salió ese juego en serio y con actualizaciones ha convertido en uno de los mejores simuladores que hay con actualizaciones realista al máximo todo es chulísimo y es un juego que se lanzó hace vete a saber que ni siquiera de verdad que no me acuerdo ni que año se lanzó el Eurotrack pero hace años yo creo que todavía no tenía ni el piso no no, bueno porque el piso hace 16 años que lo tengo no me acuerdo ahora pero yo creo que no tenía ni el piso aún vivía en casa de mis padres cuando es que no me acuerdo ahora no tendría que mirar en que año salió el Eurotrack el 2 es lo que os digo con actualizaciones han continuado con el mismo juego con DLC y mirad el juego vaso que están haciendo que no tardarán en sacar el 3 porque ya DLC es de que ya han hecho todo el mapa ya de Europa ahora tendrán que sacar el 3 seguro que se lo están currando y seguro que será mucho más realista con más detalles quizás podrá salir del camión lavar el camión hay hay que cargarlo pero que hay un juego que no sé si solo es para Android que es como estilo Eurotrack estaba mirando unos vídeos ayer la noche es que vi que que era como de Android no estoy seguro no estoy seguro si va a PSX será o no de Sagra o no y que podías lavar los camiones creo que también incluso tenías que que cargarte tú las cargas no sé algo más realista el Eurotrack le faltan detalles detalles le faltan bueno y este pues lo que os digo cada dos años el mismo juego con algunos cambios el mismo literalmente es el mismo juego tú coges este y coges el 2019 vale si quizás se verá gráficamente un poco mejor porque cada año cada dos años hay mejoras en el mundo de la informática pero es que es el mismo juego tío simplemente con algunos mapas diferentes y ya está y después los mapas los mapas reales del juego los que vienen con el juego yo es que no suelo jugar nunca los mapas del juego son feos de narices poco currados poco detallados y me están quedando mejor a mí lo que estoy haciendo con mods que lo que que lo que ellos hacen me gustan los mapas de farming es que son feos los que hacen el farming no los mods los que hacen los modders no tíos son chulísimos hay mapas muy buenos está los steam que es un mapa que a mí me gusta mucho hay lo que pasa que ahora había uno en el 2017 que también me gustaba mucho que era terra itálica después está el que juego en el 2019 una serie que tenía que la quiero seguir por cierto que es Oakfall Farm o no me acuerdo ahora es un nombre muy raro yo creo que si lo hubiesen puesto otro nombre a ese mapa hubiese tenido más éxito creo pero es un mapa que está muy detallado el que tengo en el 2019 la serie esta la tengo la tengo ambientada en los años finales de los 80 principios de los 90 y con este tipo de camiones y así maquinaria de aquella época joder es que no tira para arriba tengo que mirar de tengo que mirar de no ahora sí de arreglarlo tengo que llevarlo al taller y mirar a ver si si tengo un taller aquí ahora que pienso no sé si si el taller es solo bueno de adorno joder la puta ahora venga cuando estoy en la rampa tengo que estar concentrado si no no te bajes no te bajes quito ahí anda otra vez he apretado el mismo botón ahora voy a ver si en ese garaje puedo arreglarlo el taller de aquí de de la planta esta es que aquí tendría que haber ya los montones de hechos de grava de arena de cal las máquinas por aquí aparcadas los camiones pero es que no no gano suficiente dinero para tanto tío vamos a mirar a ver si puedo y si no me voy a otro taller vamos a dejar el remote aquí y voy a ver si puedo solucionar el tema este de de la potencia no espera este taller se puede arreglar los camiones no o solo es para adornar el taller hay en la oficina hay que me pica la nariz tanta lluvia me he resfriado y todo a ver poste más bonito aquí no se pueden arreglar las máquinas dicen que no que solo arreglan las máquinas de la empresa a ver no ¿por dónde salgo? ¿por dónde salgo? eh quiero salir quiero salir bueno habrá que ir al taller nuestro al taller de toda la vida nuestro amiguito aquí arreglan las máquinas de la empresa es el taller de la empresa esta de excavaciones y graguera como menos bueno es que en teoría es de la empresa este camión otra vez voy a apretar el cuadrado es que está aparte de que está un poco baja la barra de mantenimiento está naranja es que ¿cuántos kilómetros tiene? solo tiene 5.000 hay 5.8 serían 5.800 o 500.000 vamos a entrar al taller a ver qué nos dicen estos ya no acaba con la con la segadora vamos a dejar el remolque sí porque es que está hasta que no sube la rampa y antes me subía mejor vale aquí 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 me dejan arreglarlo es este reparar toda la pintura me tenía harta ya el ruguito de la lluvia tío qué tranquilidad ahora que tengo que volverlo a pintar otra vez que una leche voy a gastar dinero en pintura bueno el cambio ya está reparado a ver qué pasa ahora pero está todavía en naranja debe ser por la pintura supongo bueno es igual tú vamos quizás el remolque el remolque está también también está chungo no más acaba el rebaje ya tira un poco mejor sí el remolque también está chungo tío yo creo que es más el remolque que el camión que el remolque Gracias. Mira qué malo soy tirando para atrás con un camión. De verdad, qué malo soy. Soy malísimo. Y siempre giro más de la cuenta y... He hecho más maniobras que un hijo tonto. He girado al revés ahora. ¡Gracias! Estoy muy nervioso ya, ¿eh? A ver si puedo hacerlo desde aquí. Vamos por saco ya, tío. Joder. ¿Qué es este? Vale. Reparar. Mientras. Joder. A marcar a amarillo. Ahí, a naranja. Joder, me quedaba ahí atascado que no salía. Sí, está reparado, pero la pintura ahora cae. ¿Ahora qué? Se me ha agarrado en la pared. ¿En serio? ¿En serio? ¿No toca? Esto ya... Solo a mí me pasan estas cosas, ¿eh? La madre que... Pero si no toca. Bueno, ahora sí. Ahora, 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 ahora... Está el camión. Pero es que... Por mucho que tire para adentro... ¿Veis? Queda como atascado. Ahora. Madre mía, madre mía. Tengo que aprender a conducir, ¿eh? Es que no es lo mismo desde fuera del camión que de dentro, ¿eh? Desde dentro, yo... A mí me va mejor. Con los retrovisores. Además, también con el mando es más fácil. El mando este de... De la Play. Bueno, no es de la Play. Es de Logitech. Pero bueno. Bueno. No quiero tirarlo afuera. Que después me toca recogerlo. El Ramón que no para, ¿eh? Juego, ¿eh? Y no para de llover, tío. Joder. Que pesadilla, tío. En este juego, en el otro... Ponetera lluvia. Creo que voy a avanzar el tiempo. Voy a poner un poco más rápido. Pondré a 5. Quiero que deje de llover. Además, tengo que hacer... Sí, voy a cambiar el tiempo. ¿Cuál era para hacer eso? No me acuerdo. Era este. Sí. Ahora ponemos el 5. Porque igual... Igual también... No sé qué voy a hacer... Hasta que llegue el mes que viene... Que tengo que cosechar. A ver si deja llover, tío. Cuanto deje de llover... Creo que lo puedo volver a poner a tiempo real. Lo que quiero es que deje de llover. Tengo que bajar la pala. Ahora. 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 Vale. Bueno, dentro de poco ya pararemos de jugar. Se limpian las máquinas cuando llueve. Pa, que deje de llover, tío. Que hasta el mapa es feo. El juego queda feísimo cuando llueve. Un color así en marrón. No sé. Vale. Voy a tener que avanzar más rápido el tiempo. No quería dejar de jugar hasta que se fuera la lluvia. Pero veo que la lluvia se va a quedar todo el día. A ver si hoy se oye bien el vídeo. Que ayer tenía el micro tan bajo. Lo bajé. Pero no me acordé de subirlo. Acabo en el copone. Y en el otro vídeo casi no se me oye. En este espero que sí. Baje el volumen del micro y no... Además, tengo... El lures me tiene que llegar los nuevos auriculares con micro. Porque estos... Ya están haciendo ruidos y fallan. Ya comienzan a fallar. Eran baratos también. Los compré bastante bien de precio. No voy a gastarme yo 100 euros unos micro. Pero... Bueno, en el... No, al revés. Leches. Tenemos auriculares con micro. Pero sí que... 30 por ahí. Eso sí. Ya sé que... Que los gamers se gastan dineral en ese tipo de cosas. Pero... Que yo no soy gamer ni... Bueno, yo no soy youtuber. Por decirlo de manera. Y... Ni hago esto para ganar dinero. Lo hago para divertirme. Mientras paso este cáncer. En el momento que deje... De estar malo... Pues más seguro que... Los juegos ya... Casi ni verlos. Pues no tendré tiempo. Estaré trabajando. Quizás el fin de semana, pero... Una vez me ponga a trabajar... Toma por culo. Así se queda. Una vez me ponga a trabajar ya... No creo que me dé tiempo de jugar. No... No podré subir vídeos. Bueno, ahí tenemos los 200.000. Vamos a salir por esta salida. Que no la uso nunca. Y es lo que tiene la báscula. Aquí tengo una señal. Puse tantas señales aquí. Me pasé un poquito con las señales. Voy a acabar también lo de los caballos. Pero paso. ¿Para qué quiero caballos? Si no aportan nada. Voy a avanzar más el tiempo. Porque veo que no va a parar de llover. Ahora lo voy a hacer. Voy a ponerlo al 10. No, no, 10. Sí. A ver si... Es que me cansa tanta lluvia, tío. Mira, ahora dice que habrá nubes. Lloverá, pero que habrá siguiente nubes. A ver si es verdad. Por fin. Ah, no. Que era la luz de la marcha atrás. He visto un poco de claridad. Y digo, bien. Y ahora es la marcha atrás. La luz de la marcha atrás. Venga, va. Que deje de llover ya. Leche eso. Al menos la piedra sí que se puede cargar lloviendo. Si fuese tierra... No sería diferente. Había un camionero. Cuando lo estaba cargando con la giratoria o con el toro. Porque a veces también cogía la del toro. Bueno, esto, la pala. Que siempre quería que la primera palada le fuera a la quinta rueda del camión. Es decir. Que la primera palada fuera a donde tiene el enganche del camión con el remolque. La quinta rueda. Una manía que tenía este tío. Me dijo el motivo, pero no me acuerdo muy bien por qué fue. Otros querían que empezara por detrás. Otros por los ejes. Claro, por detrás es donde están los ejes. Primera palada a donde están los ejes. Los ejes se bajen y se adapten. Pero aquí el tío siempre quería la primera palada en la quinta rueda. Alante. Yo no entendía muy bien por qué. Pero bueno. Todo el mundo era al revés. Todo el mundo lo quería atrás. La primera palada. En donde estaban los ejes del remolque. Pero él no. Bueno, yo hacía lo que me pedían. Y preguntaba el motivo. Porque tenía curiosidad. Pero sinceramente no me acuerdo. Desde hace tantos años. Bueno, vamos a... No sé si voy a hacer unos cuantos cañones más. Se está yendo la lluvia, creo. Vale, se está yendo la lluvia. Por fin. Tenía cansado ya. De escuchar la lluvia. Y al Ramón que no para. Nomás de que lo parió. No descansa este tío. Tengo que venir a buscar la leche. No sé cómo vaciar el remolque de agua. A ver si puedo comprar otro. A ver si... Ahí mira. Se acaba la lluvia. Por fin. Vamos a mirar las ofertas. Le han vendido... Un par de cosas que habían. ¿Ves? Venga. Venga. Venga, chiquitín. Con tus 380 caballos vas de coña. Cambio el... El man no sé qué me pasa con el man que no... No estoy muy acostumbrado a ese camión. Que hay un bulto. Queda mucho por hacer esta gravera. Queda mucho. Yo puedo poner la planta también de cemento al lado. Joder. Subir un poco más para adelante y ponerlo más recto. A ver. Es que quedo subido de un tirón. Para eso tiene que estar recto el camión. Y el puñetero no se queda por el recto. Pero ¿por qué tiras para atrás? Ahí para adelante. Soy yo que estoy pisando el gas. Pensando que lo tenía en marcha atrás. Ahí un poquito más. La rueda. La rueda. La rueda. La rueda. ¿Quién se queda? Digo yo que no voy a aprender nunca a tirar marcha atrás con un camión. Digo yo que no. Yo creo que llevo días haciéndolo, pero no hay manera. Creo que voy a hacer lo de la báscula ahora. Sí, lo voy a hacer. Vamos a hacerlo de la báscula. Hace tiempo que quería hacerlo. Teneríamos que quitar la rampa y esto. Vender. Sí. Esto también. Vender. Ahora tenemos que allanar el suelo. Siempre allanar el suelo primero. Vamos a ponerlo como me gusta, con el cuadrado. Y más grande. No tanto. Sí, bueno. Allanamos. Así queda bien. Ya que estamos. Voy a allanar todo esto porque aquí había embultos. No sé por qué había embultos aquí, pero bueno. Vale. Esto lo voy a pintar. Color de loquitrán. Y ahora vamos a edificios, herramientas. Esta que va aquí. A ver si me entra bien. Un poquito. Un así más o menos. Por aquí. No sé si va a quedar bien esto. Esto ya tendría que haber tirado más para allá. Dejado un poco espacio aquí para entrar con el toro. No sé. A ver. Producción. Era la de piedra, ¿no? Fábricas. Puntas de venta. Leches. No está. No, que vale un dinero. Es esta. Trituradora de escombros. Vale. Hay que girarla. Ponerla aquí. Hostia, que queda muy justo. Uy, aquí voy a tener que hacer maniobras a saco. La báscula, creo que la tendría que haber puesto más salida. Más. Más para allá. Está aquí. Es verdad que tenía que poner primero la cinta. Y después esto encima. Porque si no, no puedo poner la cinta después. Creo que la voy a buscar primero, la cinta. Iré con un tractor. Y si voy a buscar la cinta. Voy a comprarla. Voy a comprar la cinta. A ver si me acuerdo cuál era. Era esta. Una que se podía pintar. Esta creo que era. Vamos a encontrar el mismo color así. Un poquito. Vale. Esta misma. Tenemos que poner la cinta. Y después esto. La manchacadora. Por encima. Como si se saliera. Esto. Esto será más que nada para hacer bonito. Viene lo que vale. Madre mía. Es que vale un dineral esta cinta, tío. A ver si hay más baratas. Está esto. Pero esto es demasiado largo. No. Estas de aquellas que se hable. Este no me lo haga bien. Tiene que ser esta. Voy a buscarla ahora con un tractor. Estoy gastando el dinero en tonterías, tío. Tenía 200.000 euros. Podría haber comprado un terreno. Voy a poner la fábrica de que... Mira. No. Bueno. Ya no me llega. Voy a buscar la cinta. Con el tractor. El otro tractor que va más rápido. Con este. A ver. Lo arrancamos. Soltamos. Este va más rápido. ¡Ay! Coño. Que hostia le pego a la puerta. Hostia. Ahora veis. No me gira. Tengo... Le he quitado demasiada... Zona muerta. Le he puesto demasiada zona muerta. Tardo demasiado en girar. Tengo que poner menos zona muerta. Creo que al primero tendría que haber puesto la cinta en la manchacadora. Y después la... La báscula porque... Creo que la voy a tener que sacar ahora. Estaba mirando el reloj. Pues es que sí. Me tiene demasiada zona muerta. Por aquí o por el otro lado se coge. ¿Por dónde se coge esta cinta? ¿Por aquí, no? Sí. Creo que sí. 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 Tengo que quitarle zona muerta. Le he puesto demasiada... Sí. Ahora tardo demasiado en girar. Sensibilidad no porque ya está bien. Pero son unas muertas si queréis. ¿Veis? Estoy girando ahora y no me gira el tractor. No sé si será demasiado larga. Esto, ya he dicho, esto... Esto es para que quede bien y hacer bonito. Después de poner un montoncito de piedra debajo... Y parecerá que la manchacadora pues está sacando piedra. Joder, es que no gira. Demasiada zona muerta. Mira los dientes de sierra que deja, mira. Pero es que no son pequeños, son enormes, tío. Pero queda feo. Feo de narices. No sé, tío, no. Todo lo demás muy bien. Las máquinas, todo. Muy definido, sin dientes de sierra. Pero... El terreno, no sé. Vale, la tengo que girar. Poner la revés. Un poco a la valla. ¡Mmm! Un poco más. Un poco más. Por aquí. Vale, la voy a soltar. Como esta cinta creo que se mueve sola. ¡Ay! Me he equivocado el botón. Quería salir. A ver... Un poquito más. A ver, vamos a entrar. Vamos a arrancarla. Pues sí, ya lo estoy arrancando. ¡Ay! Es verdad que cambié el botón de arrancar. Está en el mando. Un poquito así. Subirla. Vamos a sacarla un poco. A ver... ¿Dónde cae la tierra? Está un poco torcida. No sé si se puede girar esta. Esta cinta... No gira, ¿no? Esta cinta... No, sí, sí, gira. Vale. Vamos a ponerla un poco más. Para delante. No. Ahora. Más o menos aquí. A ver. Incluso creo que... Vamos a ver cómo queda la machacadora. Aquí. Aquí. Eh... Producción... Puntos de venta... Esta. Esta tiene que quedar aquí. Mira, ahora, ahora. Ahora podríamos estar ganando dinero. Esto es lo que quiero mover. Así. Veis, esto sí que lo puedo poner ahora así, por encima. Pero lo que sí que... Hostia, lo que tengo que hacer es pararla. Eso sí. Primero parar la cinta. Voy a pararla. Sí, voy a pararla. Creo que... ¿Veis? Hostia. No. Qué ayudante. Ni qué pollas. Ahora ya está. Ahora ya me la ha plegado. ¿Cómo se plega esto? ¿Cómo se plega esta cinta? Plegar cinta de X. Es que me la ha movido el hijo de su madre. Y ahora... Pero es por eso que quería pararla. Ahí. No te muevas ahora, ¿eh? Anda, no. Espero que está mal. Espero que están más. Ahora. Creo que quedaba bien. No había mucho espacio, pero... Incluso puedo tirarla un poquito más para adelante. Ahí. Vale. La voy a dejar ahí. Vale. La voy a parar. A no parar desde aquí. Vale. Y ahora vamos a mirar si podemos poner... Es que el otro día lo estuve haciendo en otro mapa. Esto. Lo mismo que estoy haciendo aquí. Y no sé cómo. Aprete el botón y se me puso el operario y comenzó la cinta así. Y la manchacadora salió volando. Y la manchacadora salió volando. Digo, esto es para hacer bonito. No es para otra cosa. No. 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 Edificios. No. Producción, sí. No está aquí. Esto va aquí. Que me entre bien la rampa. A ver si se ve bien. Esto es muy recta, ¿no? Sí, igual va. Bueno. Creo que ahora... Queda ya bien. Ahora hay que mirar que... No se monte. Meterla lo máximo posible hasta que se monte. No, no. Puedo dejarla aquí. Vale. Y ahora la rampa. No, aquí hay edificios, herramientas. Rampa grande. Entonces hay que girar. Hostia, estoy yo ahí. Me voy a dejar. Creo que le he puesto demasiado para adentro. Me ha complicado la vida. Porque aquí va a ser más difícil. Estoy yo ahí que creo que molesto. Y el terreno tampoco. Tendrémos en este sitio. Tendrémos a nivelar. ¿Dónde está? Aquí. Cuadrado. Un poco más pequeño. que si no la rampa tendrá un bulto pero creo que tengo que salir yo de ahí si no, que bueno, que bueno si no, no se allana creación no creo que no no está a ver ahora la rampa se queda bien no, queda baja queda baja la rampa no me fastidies me voy a meter esto aquí debajo que se ponga todo en el mismo nivel voy a subir un poco aquí voy a subir un poco un poco más grande no, no, al revés voy a subir un poquito no, es este paso de leche ya decía yo que no ahora a nivelar no creo que me estoy pasando aquí está subiendo demasiado a ver a ver como queda ahora ya después lo nivelaré un poco mejor bueno, ahora queda un poco mejor vale, se ha nivelado solo aquí queda un poco mejor aquí queda un poco mejor aquí queda un buen agujero vamos a mirar si podemos a nivelar esto nivelar ponemos este una de cuadrado y esto y esto a nivelarlo y esto a nivelarlo que al menos esto quede todo bien y a nivelarlo así, ahora, ahora ahora este es el nivel que tenía que haber cogido tiene que haber acercado más al al de esto porque aquí para hacer maniobras bueno, ya veremos como lo hacemos aquí podríamos poner algún detalle unas vallas o algo eso ya lo haré ahora voy a probar a ver si va bien bueno no ha quedado uy no ha quedado perfecto podemos poner paneles aquellos paneles aquí si los encuentro ahí están los paneles vean estos no estaban aquí, no ah, estos igual que estos pues vamos a poner aquí también así como si dividiera el terreno ya lo tengo a las 5 de la tarde ya tengo que quitar el tiempo se me está haciendo tarde que pasa que colisiono con algo que vale sería esto como paneles para que no se fuera del material para allá o para acá hostia aquí voy a verlo un poco más ¿no? sí como en el cupón creo que quitar el tiempo aquí voy a mirar a ver si puedo un poquito más aquí no tanto por aquí vale pues ya está que pueda entrar por aquí con el toro porque lo haremos ¿eh? lo haremos como si cayera tierra aquí tendría que haber levantado un poco más la cinta porque el toro no sé si entraba bien vale pues ya está tú hemos hecho lo que queríamos hacer voy a bajar el tiempo que si no no voy a dar el tiempo a hacer nada ¿dónde está? ¿dónde está aquí? voy a poner el tiempo real y al mes que viene hay que hacer cosas vale voy a buscar uno solo uno de piedra vamos a probar la báscula a ver si funciona bien hay que quitar el tractor este me quedo con 98 madre mía de 200 y algo que tenía nos gira tengo que tengo que quitarle zona muerta al juego vamos a buscar el cañón este también está picando aquí estás vamos a hacer una cargada más y ya está vamos a probar la rampa si puedo entrar bien venga se está haciendo tarde ya joder con el dineral que tenía y va y me lo gasto en tonterías en vez de comprar un terreno o o hacer otro tipo de cosas ahí hombre que ya esto yo luz esto venga a ver ostras rápido que es la hora de marcharnos para casa se van a cabrear conmigo estos trabajadores van a mosquear por trabajar tantas horas vamos a encender las luces del toro ahora otra palada más no sé creo que voy a echarle otra y ya está porque después siempre me queda un poco en la pala y me toca las narices que quede un poco de hecho esta y ya está paro al Ramón que digo que vaya para casa ya que son las 6 ahora ya es que ya hace 5 minutos que tendríamos que haber dejado de trabajar esto me lo van a cobrar en horas extras que los parió como les gusta cobrar ellos no se quejan no no han dicho que pasa que son las 6 no han dicho nada bueno si tenemos que seguir seguimos pero después que nos pague ahí es lo que os digo estoy acostumbrado a frenar y venga vamos a activar la desactivar la pala ahora la dejamos en el suelo paramos las luces las luces como es que no se ah porque estaba apretando el botón que no era ahí que pararlo y vamos a decir al Ramón que pare va me ha picado mucho hoy ahí ya se lo ha currado veis todo lo que ha picado madre mía venga tú deja de picar va paramos el paramos la giratoria y nos llevamos el cañón para allá ya lo dejamos por ahí vamos a probar la rampa nueva con la machacadora ahora lo voy a tener más difícil ya soy malo descargando en un sitio que no tenía obstáculos imagínate ahora vaya forma de complicarme la vida vaya forma de complicarme la vida vaya forma de complicarme la vida en serio seguro que voy a estar medio vídeo para poder subir la rampa de veras aquí tengo que poner una parola sí ahí hay que poner luz no se ve nada lo que es la báscula va bien a ver setenta sesenta y cinco mil sí porque no la llevamos llena te digo yo que me he complicado la vida de mala manera este con las gafas de sol no hay que lo parió concentración total hay que girar más al volante que hace falta luz es una farolilla que malo soy en serio que malo soy pero si estoy girando para allá ¿por qué no? ahora no tengo que girar pero ahora todo recto va si digo recto ¿por qué no va recto? no lo entiendo no sube no sube tío no puede frenar frenar parece que hay demasiado bulto ahí y no va a subir este cañón así que voy a tener que coger el mal y él no sube ahora venga 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 vale por fin has llevado joder que ya plegas ya leches madre mía bueno ya miraremos adornar un poco esto pondremos una valla ahí como para un paso no sé ya veremos que hacemos esto se queda así después tiraré un montón de grava ahí debajo de la cinta como si le echáramos la piedra sacara la grava fina para hacer tutú para hacer lo que fuese dejaremos el camino aquí mismo que hay luz operamos salimos y lo dejamos por ahí vamos aquí no ¿sabéis qué voy a hacer? voy a irme a dormir sí voy a irme a dormir que mañana sea otro día mañana tenemos que a ver sí ostras hay que hacer cosecha mañana un cilaje sí, sí octubre ya ostras pues tenemos que dejar de de hacer piedra próximo vídeo toca hacer un cilaje vamos a entrar por la puerta principal por la puerta de mi propia casa ahí pegando saltitos venga pegando saltitos va venga vamos a ir por la escalera y nos despedimos aquí todo mi casa vacía por dentro toda de color verde ahora ostras que no le he dado de comer al perro en dos días tío a ver no puedo salir porque no le he dado de comer al perro no me marca ahora madre mía pobrecito se va a morir Orlando y mira hay gente ahí afuera y no les puede dar de comer ellos bueno va lo dejamos aquí a ver te quiero mirarte la cara tío ahora lo dejamos aquí ya en el próximo vídeo tendremos que hacer pues el cilaje coger la máquina yo con el camión el Ibeco detrás de la máquina venga hasta el próximo vídeo adiós chau